Espejo, espejito, ¿quién es la más guapa? Dinoslo, dinoslo ya En el mundo millones dicen ser las más guapas Respóndele, responde ya Los novietes compiten, mi chica es la más guapa Respóndele, responde ya Dicen las famosuras que ellas son las más guapas Respóndele, responde ya Alegría, no, Moculana, no, no Odisaria, no, Adelina, no, no Filomena, no, Fidelina, no, no Aquilina, no, Angelina, no, no Albertina, no, Antonina, no, no Angelita, no, Albudena, no, no Bernardita, no, Catalina, no, no Cayetana, no, Carolina, no, 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 no Espejo, espejito, ¿quién es la más guapa? Dinoslo, dinoslo ya Las modelos presumen que ellas son las más guapas Respóndele, responde ya Princesas y nubesas creen ser las más guapas Respóndele, responde ya Cada día preguntan si hay muchas más guapas Respóndele, responde ya Usulina, no, Teodolina, no, no Serafina, no, Marilina, no, no Marianela, no, Laureana, no, no Gregorina, no, Fortunata, no, no Evelina, no, Enriqueta, no, no Seferina, no, Catelaria, no, no Bienvenida, no, Amapola, no, no Araceli, no Carolina, no, 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 no Espejo, espejito, ¿quién es la más guapa? Dinoslo, dinoslo ya Su nombre es... Alecaba Es, 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 es la más bonita Es, 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 es sensacional Es, 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 es la más bonita Es, 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 es sensacional Es fantástica Sí Y sabe querer Sí, sí Es auténtica Sí Y es original Sí, sí Es simpática Sí Y es natural Sí, sí Es reflexiva Sí Y es fenomenal Alecaba Es, 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 es la más bonita Es, 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 es sensacional Es, 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 es la más bonita Es, 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 es sensacional Es independiente Sí Conduce su destino Sí, sí Es mujer elegante Sí Y culta Sí, sí Ella se estima mucho Sí Y disfruta con pasión Sí, sí Pero es preservativa Sí, sí No le gustan las cosas Alecaba Es, 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 es Es la más bonita Pitu Es, 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 es Es sensacional Undo Es, 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 es Mami Tujo Es, 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 es Mira Rosa Ayagaba Ayegaba En eliltra Es, 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 es Es, es, es Es, es, es Es, es ensat eggs Es, esortuna Es, es, es pistona Es, 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 es Es, es, es insat adjustmenta